Oye, oye, eres lo más hermoso que no quise que me pasara, pero debes entender algo Cero sentimientos y lleno de rencor, no me pides que te ame, te lo pido de favor Nací en el infierno, criado entre supremos, educado para ser un demonio como ellos, sin miedos Cero sentimientos, solo vivo para ver este mundo en el infierno Soledad, oscuridad, mi única verdad, acabar con Dios, ese es mi real Forjado en el averno, entrenado por guerreros, temido en el cielo y adorado en el infierno, no conozco la amistad Solo oscuridad, busco la destrucción de toda la humanidad, mírame los ojos y dime la verdad Soy la pesadilla de la cual ya quieres despertar, y a pesar de toda esta vida de soledad, algo estaría a punto de cambiar Todo por una mortal que no se pudo escuchar, con un corazón de cristal me logré enamorar Ahora he convertido en ángel de Dios, para cuidar a la chica que me enamoró Amor, cariño, alegría, felicidad, sentimientos que no, no debería admirar Soledad, oscuridad, mi única verdad, todo cambió el día que me enseñaste cómo amar Gracias por llegar a mi vida sin contar, solo quiero que sepas que te amo en verdad Por ti mi luna, sin ti ninguna, o sea mi corazón, tu mero servidor, soy el demonio que se enamoró de vos Ahora quiero que sepas todo lo que sucedió, mientras mi corazón se iba enamorando de la única hija de Dios Todo comenzó con un demonio enamorado, mi rosa negra escuchando este llanto, robarte un beso Este fue mi mayor reto, una sonrisa en la vida, lo único que te pida Bienvenidos a mi rana, la princesa y el dragón, gracias por escuchar a este niñato Tú eres mi vida, no necesitas este canto, el ejercicio es el de mi ropa, mi historia en el pasado Terribilita, la chica que a mí por mi encanto, que chicos se ganan, estará para inquietos El regreso del piado después de doscientos años, el fin de esta historia, la historia de un niñato Aquí les dejo mi legado, mi vida, contado como un demonio enamorado ¡Suscríbete al canal!